En los vídeos anteriores hemos cubierto eventos controvertidos de la historia del culturismo. Hemos hablado de la Olimpia del año 71, en el que Arnold ganó siendo el único competidor. Hemos hablado de la Olimpia del año 80, en el que ganó una vez más Arnold de una forma muy controvertida. Pero hoy volvemos a lo que es nuestro contenido más habitual, como son las biografías de grandes competidores de la historia. Hemos cubierto a la mayoría de los grandes culturistas de los 70. Hemos cubierto a muchos de los 80, a algunos de los 90. Y hoy vamos a cubrir a otro que compitió entre los 80 y los 90, como es Sean Ray. Toda una leyenda del culturismo. Estuvo a punto de hacerse con el Olimpia en un par de ocasiones. Un competidor histórico, muy icónico. Yo creo que muy querido y muy odiado a partes iguales por su carácter muy rebelde. Algo que le caracteriza mucho. Entonces vamos a hablar un poquito de su vida, de su carrera. Así que espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá. Sean nace el día 9 de septiembre del año 65 en Fullerton, en California. Como fue el caso de Flex Wheeler, pues nació el año en el que se inauguró el Mr. Olimpia. Mr. Olimpia que ganó Larry Scott y bueno, pues un presagio de su futuro. Nace en una familia humilde. Su padre era conserje, su madre era contable. Y durante sus años en el colegio era un apasionado del fútbol americano. Tanto es así que su sueño era convertirse en jugador profesional y tanto él como sus entrenadores pensaban que era posible porque se le daba muy bien. De hecho, en el año 83 establece un récord en su colegio, el Dorado High School, que a día de hoy sigue vigente el récord. Nadie lo ha roto y era el récord por marcar el touchdown con la jugada individual más larga. Y ese mismo año, en el año 83 con 18 años, comienza a entrenar en el gimnasio con un culturista que había sido Mr. Universo en el 81 y en el 82. Es un culturista llamado John Brown. Y en alguna entrevista, pues John ha comentado que aquellas sesiones de entrenamiento con John Brown fue lo más duro que había hecho en aquel momento. Y le enseñó realmente lo que es la disciplina y el trabajo. Y poco a poco, pues se va adentrando más en el mundo del culturismo. Tanto es así que a los seis meses decide competir por primera vez. Debuta en la Gold Cup de California, donde gana el absoluto, el premio a mejor posador y también el premio al mejor most muscular. Con lo cual, aquí realmente es donde empieza su viaje de competidor. En su último año en el colegio, el equipo de John iba a jugar los playoffs. Y durante el primer partido, John se lesiona de gravedad la rodilla. Lo que le obliga a despedirse de la competición y posiblemente de su sueño de ser profesional. Pero en medio de esa dolorosa situación, durante su lesión, pues decide que no quiere volver al fútbol. Que quiere dedicarse al culturismo. Y gran parte de la razón por la que tomó esa decisión fue ver fotos de los nacionales de ese año en los que se hizo profesional Bob Paris. Imponiéndose al que fue su mentor y maestro, Rory Leidermeyer. Y bueno, pues a Sean le enganchó la estética de los físicos de aquellos nacionales. La armonía de esos físicos. Y en ese momento, como digo, pues aún en muletas decide que lo que va a hacer en cuanto se recupere es dedicarse en cuerpo y alma al culturismo. En cuanto puede volver a entrenar, compite y gana el Mr. Teenage Los Ángeles, el Mr. Teenage California. Y dos años después, ya en el 85, gana el Mr. Orange County Junior, los nacionales Junior y el campeonato del mundo Junior con solo 20 años. Tras haber ganado todos los campeonatos a los que se presentó ese año, llamó la atención de los hermanos Wither. Que le ofrecieron su primer contrato por valor de 1000 dólares al mes. Lo cual pues le cambiaba bastante la vida. Le pusieron en la portada de Flex por primera vez. Y en el año 87 se hace profesional, ganando los nacionales. Y aparece por segunda vez en la portada de la revista Flex. Debuta como profesional en el Mr. Olimpia del año 88, en la época de Lee Haney, donde hace un décimo tercer puesto. Y realmente pronto después de esto es cuando empieza a darse los desacuerdos entre Sean Ray y la IFBB. Concretamente con Wayne DeMillia, el que era el promotor principal en la época. Y el primer desacuerdo que tuvieron, como digo, fue porque se le invitó a competir en el Arnold Classic inaugural en el año 89. Del cual hemos hablado en el vídeo de Rich Gaspari, porque lo ganó Rich Gaspari. Pero a cinco semanas de la competición, Sean se lesiona, con lo cual les comunica que no va a poder competir. Wayne DeMillia le comunica que por contrato tiene que mínimo hacer una exhibición. Sean dice que no, porque no quiere mostrar su físico tan lejos de su mejor versión. Wayne DeMillia le pone una multa de 5000 dólares por romper el contrato. Pero Sean se niega a pagar esa multa y Wayne DeMillia le pone una sanción de un año en la que le prohíbe la competición en cualquier evento IFBB. Como digo, es simplemente el primer desacuerdo de muchos que ha tenido a lo largo de los años. Vamos a ir cubriendo los principales. Pero bueno, lejos de darse por vencido, vuelve en el año 90 y se ve que había aprovechado muy bien ese año de descanso. Porque su primer evento de vuelta es el Ironman Pro y lo gana. Pero justo después de ganar el Ironman Pro vuelve a tener problemas con la IFBB. Por lo mismo, por el Arnold Classic. Se le vuelve a invitar al Arnold Classic. En esta ocasión sí que compite y de hecho lo gana. Pero justamente ese año habían decidido hacer pruebas para diuréticos. Sean dio positivo, con lo cual unos días después de recibir el título y el cheque, pues se lo quitan todo. Pero una vez más, pues lejos de darse por vencido, va con todo al Olimpia del año 90. Otra vez durante el reinado de Lee Haney y sube 10 puestos en comparación a la última vez que había estado en el Olimpia. Haciendo un tercer puesto. Tras ese Olimpia del año 90 vuelve una vez más al Arnold. Esta vez lo vuelve a ganar y esta vez no se lo quitan. Se impone a René Ljambier, a Vince Taylor y de ahí vuelve a ir a la Olimpia donde hace un quinto puesto en el último año de Lee Haney. Por detrás de Lee Haney, Dorian, Vince Taylor y Lila Brada. Al año siguiente compite únicamente en el Olimpia. El Olimpia que ganó Dorian, del cual hemos hablado en el vídeo del propio Dorian. Hace un cuarto puesto y yo pienso que el motivo por el que no hizo más campeonatos ese año, y no lo sé porque no se lo he escuchado decir, pero bueno, es una teoría que yo creo que tiene bastante sentido. En el año 91 yo creo que Son, siendo inteligente, pues se da cuenta de que la llegada de Dorian era inminente y de que iba a suponer un cambio de paradigma en el culturismo. Los culturistas como Son, más pequeñitos, más estéticos, pues se iban a quedar un poco fuera de juego si no se tomaban más tiempo para ganar tamaño. Y yo creo que es la jugada que él decidió emplear. Con lo cual, pues ahora veréis que los años siguientes compiten menos que en sus primeros años de profesional. En el año 93 vuelve a repetir la jugada, el segundo Olimpia que ganó Dorian. Son en esta ocasión consigue escalar un puesto, se impone a Kevin Lebron y hace su segundo top 3. Al año siguiente vuelve a hacer lo mismo, volumen largo, se prepara únicamente para el Olimpia. Y en el año 94 consigue la que fue, y la que siempre, bueno, su mejor posición en el Olimpia, haciendo un segundo puesto, con lo cual parece que la estrategia que estaba empleando de competir una vez le funcionaba, pero no acababa de llegarle para hacerse con el título. Es cierto que ese año, el 94, fue un poco controvertido porque Dorian tenía un bíceps roto y, bueno, pues no acaba de tener el aspecto que había tenido en el 92 y en el 93. En el 95 vuelve a repetir la misma estrategia, pero, bueno, no le sale tan bien esa vez, sale un poquito más blando, más vacío. Y cae dos puestos hasta un cuarto, le adelantan Nasser y Kevin, que, por cierto, a ambos les hemos dedicado vídeo. Y realmente en estos años es cuando más se empieza a notar un poco el rencor o la rabia que Sean iba desarrollando contra la IFBB, porque él sentía que se estaba llevando el culturismo en una dirección que a él personalmente no le gustaba, sentía que se estaba premiando demasiado el tamaño sobre otros factores como la estética, la belleza, la manera de posar, y no tenía ningún problema a la hora de decirlo en entrevistas, ruedas de prensa. Y en el año 96 sí que es cierto que Sean presenta su físico más grande, con muy buena condición, conservando la estética, pero una vez más no le llega para imponerse a Dorian y repite el segundo puesto que había hecho unos años antes. Y ese año sí que él mismo sentía, y lo ha dicho así, que le robaron. Y además cuenta que en el backstage vio al juez central, Steve Weinberger, ayudar a Dorian, lo cual supuestamente estaba prohibido, porque en aquel año estaba prohibido a cualquier persona ajena a la competición, o sea, no podían entrar no competidores en el backstage, con lo cual pues que estuviese Steve Weinberger ahí con Dorian, a Sean le pareció un poco extraño, y se lo dijo al propio Steve Weinberger, y supuestamente pues esto no le sentó muy bien a Steve. A raíz de aquí, como digo, pues Sean cada vez empieza a cargar más fuerte contra la federación, defendía que si todos los años juzgaban las mismas personas, los mismos jueces, pues el deporte subjetivo del culturismo no iba a ser subjetivo, porque siempre iba a ser los mismos criterios de las mismas personas, con lo cual yo veo bastante lógico, pero bueno, no se le hacía mucho caso. Y siempre defendía que bueno, muchos de sus compañeros no se atrevían a hablar para no entrar en la lista negra de los jueces, para no ser perjudicados en la competición, y bueno, no sé si hasta qué punto eso era cierto, pero es algo que decía y lo decía mucho además. En el Olimpia del año 97, como sabéis el último Olimpia que ganó Dorian, y posiblemente uno de los más controvertidos de la historia, sí que es cierto que se implementó una medida que había propuesto Sean, con lo cual sus quejas se escuchaban hasta cierto punto, y de hecho esto se implementó gracias a él, y a día de hoy sigue vigente. Y era pues que antes de las comparativas, los competidores tuviesen la ocasión de hacer una presentación individual, ellos solos en el escenario, con lo cual pues de esta forma los jueces pueden ver cada físico sin necesidad de compararlo con la persona que tengan al lado, no tienen por qué fijarse tanto necesariamente en el tamaño, sino que pueden fijarse en otras cosas como la armonía, cosas que cuando estás solo se ven mejor a lo mejor que cuando estás al lado de un tío que es mucho más grande que tú. Y esto es algo que propuso Sean, se empezó a hacer en el año 97, y a día de hoy pues como sabéis sigue haciéndose en las competiciones de culturismo. Lo que pasó en ese Olimpia, como he dicho el último de Dorian, es que bueno, pues fue tan controvertido que hizo que Sean desarrollase todavía más convicción de que el culturismo de competición estaba amañado, de que era todo una estafa. Sean quedó tercero y como digo pues no le sentó nada bien. Durante los siguientes tres años continuó compitiendo solamente en el Olimpia y sus puestos iban cada vez empeorando más, haciendo un quinto, un sexto, un cuarto. Y sí que en su último año, en el 2001, ocurrió algo que yo creo que también hay que comentar porque fue bastante interesante. Muchos habréis visto la rueda de prensa del Mister Olimpia del año 2001. Y es que hay un momento en el que se le hace una pregunta a Wayne Demilia sobre si los competidores tienen acceso a las hojas de puntuación después del campeonato, a lo que Wayne responde que sí, que siempre han tenido acceso, que simplemente se las tienen que pedir a él. Sean coge un micrófono y le interrumpe, mientras todavía está hablando, para decir que en los 11 Mister Olimpias en los que ha competido, eso nunca ha existido, que no es verdad, que es la primera vez que los está oyendo. Empieza a hablar del sinsentido, de lo que he comentado antes, de que los jueces sean siempre los mismos. Y al final acaba con un dato bastante perturbador, que es que el Olimpia de aquel año, no sé si será verdad, pero bueno, él lo dice, el Olimpia de ese año del 2001 iba a facturar un millón de dólares más que el del año 2000. Y a pesar de ello, los premios en metálico para los competidores solo se habían aumentado 25.000 dólares. Con lo cual, pues bueno, queda un momento en la rueda de prensa bastante interesante, Wayne DeMilia se queda un poco en fuera de juego. Es cierto que Kevin LeBron salta a defender a Sean, porque bueno, Ronnie Coleman se mete por en medio, le dice a Sean que es un llorón, que se está todo el día quejando, y Kevin le defiende. Y Kevin dice que los demás competidores no se atreven a hablar porque no tienen la reputación, no tienen el nombre y no quieren poner su carrera en riesgo. Entonces bueno, pues creo que es una rueda de prensa muy interesante, yo diría que la mejor, la más interesante de la historia del Mister Olimpia, y os recomiendo a todos que la veáis. Y en ese Olimpia, el último de Sean repite cuarto puesto y pone punto y final a su carrera de competición. Una carrera increíble en la que arrasó como amateur sin salirse nunca del podio, como profesional ganó dos Arnold Classic y un Ironman, pero bueno, le quitaron un Arnold. Fue segundo en el Olimpia en dos ocasiones y nunca en 11 años consecutivos compitiendo en el Mister Olimpia se salió del top 6. A pesar de estos logros, yo creo que lo más relevante y lo que más hay que recalcar es el deseo que tenía Sean de intentar hacer que el culturismo fuese más justo para todos los competidores. Él siempre, y es lo que decía, estaba intentando hacer que el culturismo fuese mejor para todos. Él quería que todos los competidores que fuesen al Olimpia cobrasen solo por ir, lo cual creo que es bastante lógico, es la élite, son los mejores del mundo y en aquella época había muchos competidores que iban y no cobraban un duro. Ahora todos los competidores cobran solamente por ir y él se quejaba de eso siendo uno de los que, como he dicho, no se salía del top 6, con lo cual a él no le afectaba para nada que hubiese gente que no cobrase, pero aún así se quejaba sobre ello y consiguió cambiar las cosas porque a día de hoy, como digo, todos cobran, aunque sea un poco. Desde su retiro de la competición ha seguido muy activo, ha sido una figura que, como he dicho al principio, amada y odiada a partes iguales, ha hecho comentario en el Mister Olimpia, ha sido comentarista, ha estado muy activo en películas de culturismo como las que hizo Generation Iron en su momento, en podcast, ha estado por todos lados, en todos los eventos de culturismo, le veréis. Y como digo, una persona que divide mucho a la comunidad. A mí, la verdad, que al estudiar un poquito su vida y su carrera para hacer este vídeo me ha caído mejor de lo que yo tenía en la cabeza. Creo que ha sido una figura bastante positiva para el culturismo, como competidor, un físico increíble. Entonces, bueno, pues creo que había que dedicarle el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!